¿Pero de qué sirve? Que salgas en la tele con un nombre que no vas a poder usar, porque está registrado. Sí, pero vámonos a donde nos quedamos. Armas tu grupo. Te ayuda Kike Maldonado a armarlo. ¿Y en qué lugar debutas? El primer escenario fue Ramones, una cabalgata que mi papá nos metió a fuerza. ¿Con los amigos allá? Sí, me hiciste acordarme de un mensaje que me dijo. Y bueno, fue una cabalgata. Papá nos mete, la verdad, no es cuestión de que va a tocar mi hijo, yo lo voy a regalar y no sé qué. ¿Ensayaste, montaste? Sí, ya teníamos rato de ensayo. Ya teníamos rato de estar ensayando. ¿Puro cover? Claro. ¿Caretes? Fíjate que no tanto. ¿Qué metiste? Era Invasores, era Sergio Vega, era Chica de antes, una que otra, era Ramón, Satélites, de Satélites. Ya tengo una carcacita modelo 42. La cantábamos mucho esa cumbita. Este, pero igual tratábamos de, 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 también de sacar música que era de mariachi o que yo estaba así y meterle el norteñito. ¿Sabes que siempre he tenido en la cabeza que si de repente cantas un cover o algo, meterle algo, que, 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 que algo, aunque sea un. Que no sea el cover completo. Exactamente. Dejarle algo. Entonces, este, muchas veces, no sé, a lo mejor de Invasores cantábamos y cantábamos canciones que no eran tan comunes. A lo mejor dejaba afuera un helabón por helabón y metías tú que hiciste estar ahí. O sea, oye, cositos así. ¿Qué mi negra tan malita? O sea. Sí, que no, que no sea lo clásico clásico. Es que anteriormente, compadre, ahorita, ahorita, hoy por hoy, es una búsqueda, pero incansable, incansable de todos los grupos. Es, por ejemplo, uno lee en las redes. Hey, güey, es que el cover. A ver, compadre, tú no te imaginas lo que está pasando hoy por hoy en la música. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo, yo tengo el corte en la radio y tengo dos personas que tú las conoces, que son, los quiero con todo mi corazón, güey. Y hay, o sea, trabajamos juntos, pero aparte, detrás del escenario, güey, hay una amistad, güey, muy, muy fuerte, porque son unas personas súper. Pero, bueno, ¿cómo te puedo decir? Tienen un conocimiento cabronado de esto, que es Domingo y Jerván Chávez. Sí. Son expertos. Se la saben todas, güey. Todas, güey. Y la que no se saben, ahorita ya la están haciendo. Y Mingo, escuchando una rolota, decir, va a jalar, no va a jalar. Así de fácil. Sí. Entonces, este, la verdad que me dicen, Leandro, esto, lo otro. Sí, tenemos el corte siempre, siempre inédito. Yo en las redes, compadre, siempre es una búsqueda de temas y esto, lo otro. ¿Por qué? Porque hoy la gente quiere más música que cualquier cosa. Entonces, yo inicio, ¿no? Inicio con covers, de repente. ¿Cómo te va en esa presentación, Ramones? Bien. O sea, la gente sí como que, bien. Y luego, después de eso, yo ya pasó tiempo. Trabajábamos en antros, este, pues, en Monterrey, en, en, este. Oye, a mí nunca me quiso el pinche, bueno, no pinche, pero bueno, sí. Pero no. Oye, nunca me quiso el maestro Pulido, güey. ¿Nunca? Nunca, güey, nunca. Y a veces me metían a fuerza ahí y si me pasaba 10 minutos, chicos, ¿te crees? ¿Te crees? Me regañaba porque no me querían sus bares, güey. Entonces, total, este, yo en Monterrey, digo, dentro de los del sur, así, no entraba mucho ahí como con él, pero nosotros sí. Entonces, este, porque él también estaba muy casado con, con los que él, él, él llevó creciendo en todos sus años de nosotros. Tengo una foto que nos fuimos a cantar contigo, Carmona y yo, en el República. Escobedo, no, güey. La que fuiste a Escobedo. Que llegaste bien tarde, que todo, de que, sí, luego, de que la raza, ah, viene Fernando con este vato. Y yo, ay, no saben que este güey ya viene bien, rachado. Oye, de repente, no, te voy, es que al final, güey, nos valió mal el público, tú cantando, ¿cuál quieres? Esta, ¿cuál otra? No, pero antes esa. Ahí ya nos juntábamos. Ah, sí, pero una que no nos juntábamos, Carmona y tú. Carmona y yo fuimos a la República. Y nos subimos contigo. Por ahí debo tener la foto. Mil noches y no hay novedad. ¿Tú con lentes? ¿Usabas lentes? Saquito negro. Y más llenito. Sí. Había más. Ahí ya como que eran señales de que ten cuidado, vas a caer en ese círculo social. Cuídate de esto. Y luego ya empezamos a trabajar en muchos antros. Sanico, Escobedo, este, Santa, vaya. Y te vas abriendo un nombre entre los antros. Sí. De el güey que canta norteñas y le chingas. A lo que yo te decía hace rato, güey, de los nombres y registros. Porque una vez a mí me habla Cintia Treviño, mi prima. Le mando un abrazo. Salud, Cintia. Un día me dice, primo, hay una posibilidad de que aparezcas por primera vez en la tele, tatatatata, que Monterrey no tenga frío. Va. Pásame tu nombre. Si Leandro Ríos y su grupo Diamante. Pero espérame. Y le hablo yo a un abogado de mi papá. Oye, ¿sabes qué? Sí. Mi hijo no puedes usarlo. O sea, sí puedes usarlo. Pero ¿de qué sirve? Que salgas en la tele con un nombre que no vas a poder usar. Porque está registrado. Va. Digo, Cintia. No. Espérame. Oye. Y yo estaba haciendo como un pequeño artecito para empezar. Ah, ya. En aquel entonces era Metro Vlog. Era Fotolog. Era otro rollo, güey. No era la oridad ahorita. Y yo no sabía qué sería. Yo traía una esclava. Que aún la conservo. Que me regaló mi papá. Y me dice, güey. Ya se da cuenta, sí. Eslabón, güey. Eslabón por eslabón. Eslabón. Leandro Ríos, Grupo Eslabón. Y le habla al abogado. Edson. Un abrazo a otro viejo. Oye. Está libre. ¿Qué hago? Mételo. Mételo. Regístralo. A ver, espérame. ¿Cuándo saldré de eso? Las oritas y dale. Y le hablo así. Leandro Ríos y su grupo eslabón. Entonces. Yo ya aparezco en tele. Con un nombre que ya estaba. La previa. La previa del registro. Y había una solicitud adentro. Porque ya sabíamos que estaba disponible. ¿Año? Eso ya pasó en el 2008. Fue un que Monterrey no tenga frío. Del 2008. Sí, porque yo trabajaba. 2007. No me acuerdo si trabajaba como Leandro Ríos. O trabajaba como. O ya trabajaba como Leandro Ríos. Grupo Eslabón. Fue 2007. No me acuerdo si trabajaba como Leandro Ríos. No me acuerdo si trabajaba como Leandro Ríos. No me acuerdo si trabajaba como Leandro Ríos. No me acuerdo si trabajaba como Leandro Ríos.